Los niños deben aprender desde muy niños que su desobediencia y su irrespeto es en primer lugar un pecado contra Dios mismo, contra un Dios que es infinitamente santo e infinitamente justo. Y ese entendimiento correcto de la autoridad por parte de los hijos construye entonces una confianza en la autoridad, como una que está velando por sus mejores intereses. Que Amen a Sus Hijos, un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola, Mamá Verdadera. Mi nombre es Laura González de Chávez y estoy feliz de estar una vez más contigo en un nuevo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Gracias por conectarte un momento hoy para unirte a esta conversación. Y hoy quiero que hablemos acerca de algo que he venido notando desde hace unos años. Padres y madres en la iglesia temerosos de ejercer la autoridad sobre sus hijos, descansando en sabiduría mundana para entrenar o disciplinar. La Biblia tiene muchas enseñanzas acerca de la necesidad de entrenar a los niños y uno de los métodos de entrenamiento más necesarios es una disciplina correctamente dada, apropiada. He notado que muchos padres y madres cristianos han adoptado las ideologías psicológicas del mundo acerca de la disciplina y han sustituido entonces la disciplina bíblica por otras formas aparentemente más amorosas quizás o más prácticas, cosas que el mundo llama bueno. Pero antes de hablar acerca de alguno de estos sustitutos que elegimos debido al temor quizás, quiero recalcar que la palabra de Dios no es silente con relación a la disciplina, a la necesidad de administrarla correctamente. La Biblia enseña acerca de la autoridad de los padres sobre los hijos y es por medio del entrenamiento intencional y la disciplina que esto se aprende. Una de las metas básicas que tenemos como padres es hacerle ver a nuestros hijos que Dios es la máxima autoridad. Él es autoridad sobre todos y el niño no va a desarrollar respeto por ninguna autoridad de forma automática. Si este concepto no se instruye de manera intencional y práctica, ellos no lo van a aprender, no van a aprender a someterse a las autoridades en su vida en el futuro. Hay personas que llegan a la adultez y no tienen respeto por ninguna autoridad y seguramente tú conoces personas así. La sociedad nos dice que si tan solo le damos amor a los niños, si manejamos su desobediencia, si los entretenemos en lugar de disciplinarlos, ellos eventualmente van a comprender y todo va a estar bien. Pero lamentablemente la resistencia a la autoridad, si no se corrige, no va a mejorar sola porque las condiciones de pecado están enraizadas en el corazón del niño. Los niños deben aprender desde muy niños que su desobediencia y su respeto es en primer lugar un pecado contra Dios mismo, contra un Dios que es infinitamente santo e infinitamente justo. Y ese entendimiento correcto de la autoridad por parte de los hijos construye entonces una confianza en la autoridad como una que está velando por sus mejores intereses. Esa autoridad bien aplicada y bien entendida va a formar hijos con dominio propio. Y personas que crecen sin esta autoridad van a ser adultos tercos, obstinados, desobedientes, que no se van a querer someter a ninguna autoridad y que no van a poder admitir sus errores ni reconocer su culpa delante de los hombres y delante de Dios. Y mientras más temprano tú empiezas a instruir a los niños acerca de tu autoridad y de su necesidad de respetarla, mejor un niño podrá ser inocente en cuanto a experiencia y conocimiento, pero él no es inocente en cuanto a su capacidad para pecar. Así que es tu deber como mamá ejercer esa autoridad sobre ellos, sabiendo que Dios es la autoridad sobre ti y sobre tu esposo. Una autoridad ejercida correctamente va a enseñar a los niños que la desobediencia acarrea justicia. Si ellos no aprenden acerca de la justicia, si tú saltas ese paso y vas directamente a la misericordia, has perdido una gran oportunidad de enseñanza. Porque la justicia es recibir lo que merezco. Ellos no van a poder valorar la misericordia si no han entendido el concepto de justicia. La misericordia es no recibo lo que merezco, ¿verdad? La gracia es que voy a recibir lo que no merezco. Entonces, cuando tú ejerces la autoridad de manera apropiada, ellos van a aprender a esperar la justicia, que son las consecuencias justas de su desobediencia. En lugar de argumentar por recibir misericordia y ser librado de las consecuencias, es un paso importante que hay que enseñarle a los niños. De manera que la justicia es recibir la recompensa correcta y exacta o el castigo que me merezco. La misericordia es no recibir el castigo que me merezco. Pero si el niño nunca entiende de qué está siendo librado, porque siempre va a recibir misericordia, jamás podrá valorar la misericordia. Y si siempre recibe misericordia sin ver las consecuencias de sus actos, va a llegarse a creer que siempre la merece. Y entonces va a querer continuamente escapar de las consecuencias de sus actos. Y eso no es algo que tú quieres que ellos aprendan. Cuando ellos hayan comprendido la justicia, entonces será más fácil para ti como madre elegir responder con misericordia en alguna oportunidad, no dándole la disciplina o castigo que merecen. Pero no trates de saltar ese paso, porque ellos deben saber que hay consecuencias por su desobediencia. Recuerda algo. Si el respeto a la autoridad y a los límites no está bien fundamentado, ellos siempre van a demandar misericordia. De manera que extender la misericordia antes de que ellos hayan entendido lo que significa el sometimiento a la autoridad, equivale a hacerles un daño. Un niño habrá entendido tu autoridad cuando aprende a reconocer su pecado o su desobediencia y acepta las consecuencias justas. Y ahora, habiendo entendido este concepto, vamos a repasar algunas formas como pudieras tú estar sustituyendo la disciplina bíblica por otra cosa debido a un mal entendimiento de esto que acabo de compartir. Un primer error, un primer sustituto, excusas al niño. Muchas veces, lamentablemente, las madres sobre todo harían cualquier cosa por evitarle las consecuencias a sus hijos. Esto puede comenzar desde cosas pequeñitas, excusándolos por ciertas actitudes o conductas, o hasta salvándolos de serias consecuencias. Y tú oyes madres que dicen, él responde con ira porque está cansado, ay, es que no ha dormido, él no obedece porque tiene hambre, o porque no entiende bien, o porque no me está escuchando, él está cansado, ha tenido un día largo. Esto pudiera bien ser así, pero la pregunta es, ¿le vas a enseñar al niño a tomar responsabilidad por su conducta o no? No, el niño que irrespeta o desobedece debe ver las consecuencias, si no, no va a aprender de sus errores. Como te decía hace un momento, cuando una madre piensa que no debe disciplinar a su hijo porque es más amoroso quizás dejar pasar la mala conducta o actitud, le hace un daño porque él va a crecer no esperando consecuencias o disciplina. Siempre esperará salirse con la suya y salirse del problema, pero la disciplina le va a enseñar al niño que cuando peca contra Dios o contra sus padres, la justicia va a venir. Y sorprendentemente los niños tienen un gran sentido de justicia. Un segundo sustituto, ignoras la mala conducta. He visto madres que miran hacia el otro lado y continúan haciendo lo que están haciendo porque sabes que confrontar al niño o la niña va a requerir un argumento que tú deseas evitar. Si ves a tu niña, por ejemplo, tomando algo que no debe o halando el pelo de su hermanita, tú no te puedes hacer de la vista gorda. Debes tomar acción inmediatamente y no entrar en un argumento. El bien y el mal son absolutos. Eso que está haciendo está mal. No hay excusa para una acción incorrecta. Sería un fallo de tu parte no usar ese momento para entrenar a tu hijo. Pero debes enseñarle lo que está correcto y lo que no y no desaprovechar oportunidades para hacerlo. Un tercer sustituto, lo entretienes. He visto padres y madres que cuando los niños pequeños se están comportando mal, en lugar de disciplinarlos y entrenarlos, entonces le dan un juego o una tableta para que se entretengan y se olviden de lo que están haciendo. Si haces esto, has perdido una gran oportunidad también. No debes perder oportunidades para entrenar y disciplinar. Es muy importante que tus niños entiendan que lo que están haciendo está mal o que entiendan tu no y no te desobedezcan. Si le das un juego para entretenerlos, has perdido la oportunidad. Un cuarto sustituto, lo consultas para todo. Recuérdate que los niños son niños, el adulto eres tú. Ellos no saben lo que les conviene. Hoy en día se le dan muchas opciones a los niños y esto los confunde. Esto no quiere decir que si estás en un restaurante, le vas a decir que elijan entre dos buenas cosas. ¿Quieren macarrones o quieres una hamburguesa? Pero he visto padres que le preguntan a sus niños, ¿no te quieres ir a dormir ya? ¿O no quieres comer ahora? Parecería que los padres temen simplemente darle la instrucción de lo que tienen que hacer. El darle todas estas opciones a los niños los mal cría y no les enseña a seguir instrucciones. Tú eres el adulto en esta ecuación. Tú debes tomar responsabilidad de la situación. Un cuarto sustituto, y este es muy común. Amenazas con la disciplina y empiezas a contar. Te lo digo la primera vez, y esta es la segunda vez, y voy a contar hasta tres, uno, dos y tres. Esto le da la oportunidad al niño a argumentar que es precisamente lo que él quiere hacer. El momento se convierte en una batalla de voluntades. Haciendo esto, has cedido tu autoridad, y tú no, no podrás ser respetado jamás en una ocasión futura, porque saben que tú le vas a dar mucho tiempo para que argumenten. Ellos aprenden que pueden argumentar y que pueden apelar a tu decisión o excusar su pecado. Si tú estás segura de que hubo desobediencia o irrespeto, ellos deben esperar la consecuencia inmediatamente. No tienes que contar. Imagínate que tu niño toque una plancha caliente. ¿Tú crees que la plancha le va a contar hasta tres, hasta quemarlos? Si ellos inmediatamente no sienten el dolor de esa quemada, ellos van a seguir tocando la plancha y van a seguir tratando. Entonces, a veces es el dolor físico o la disciplina administrada inmediatamente que va a evitar que ellos continúen con la mala conducta. Un sexto sustituto es cuando utilizas sobornos. Esto también es muy común. Si obedeces, te compro este juguete. Esto parecería muy práctico porque acapara su atención. Pero esto solamente cambia su conducta y no su corazón. Ellos van a aceptar lo que tú le dices, pero su corazón no ha sido tocado. Él está obedeciendo no porque se está sometiendo a tu autoridad, que es lo que tú quieres enseñarle, sino por lo que va a recibir. Le estás enseñando a hacer las cosas por interés. Muchos niños se hacen expertos negociantes para sacar beneficio de sus padres. La Biblia dice en Efesios 6.1, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo, porque esto es correcto, dicen otras versiones. No dice obedezcan porque van a recibir algo. Los niños deben obedecer porque es lo correcto. Si continuamente los sobornas, les estás negando la oportunidad de comprender las recompensas de la obediencia en sí misma. Estos son solo algunos ejemplos de formas como sustituimos el entrenar correctamente a nuestros hijos, ya sea por temor o por haber creído ideologías mundanas por un concepto errado de lo que significa amar a nuestros hijos o simplemente por comodidad. Así que recuerda, no temas disciplinar a tu niño o a tu niña. Evalúa la razón que te impide ejercer tu autoridad bíblicamente. ¿Es temor? ¿Acaso has abrazado ideologías equivocadas? ¿Es por falta de tiempo? ¿Por qué no sigues esta conversación con alguien mayor de tu iglesia, alguien maduro que haya criado hijos bajo la disciplina e instrucción del Señor? Te animo a seguir esta conversación con una de estas ancianas. Pídele que te ayude a evaluar si estás entrenando apropiadamente, si estás administrando la disciplina bíblicamente. Comparte este podcast si crees que puedes beneficiar a otras mamás jóvenes que conozcas. Y gracias por acompañarme. Te esperamos en un próximo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Dios te bendiga. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de A Viva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.